El estudio y aprobación del presupuesto de las nuevas tarifas de alumbrado público fueron los principales proyectos que se abordaron durante las sesiones ordinarias de noviembre. Se cerró ya el mes de noviembre ya con la elección de mesa directiva, ya fue la secretaria de gobierno a cerrar sesiones que fue como lo último en la agenda, pero había dos proyectos para analizar, pues que realmente había que darles un estudio muy profundo. El empoderamiento de la mujer ha sido también visible y representativo en la corporación en los últimos años, tanto así que de las cinco concejalas que hoy hacen parte del consejo, dos quedaron elegidas en la nueva mesa directiva, acompañadas por Frey David Flores. Yo no me esperaba eso porque yo apenas llevo escasos tres meses en el consejo, y cuando que sometieron a votación y de tres se saqué ocho votos, me quedé pues, o sea que ya en estos tres meses ya los compañeros han visto de pronto que tengo algunas capacidades de crítica, de análisis, entonces me dieron su voto de confianza. Las expectativas son muchas, pues desde el año 2020 donde asumimos este nuevo periodo hasta el 2023, siempre fue la expectativa de mostrar un consejo, un consejo amigo, un consejo que sea más de comunidad, ¿cierto? Entonces es seguir trabajando en este próximo año desde la presidencia y como mesa directiva, en hacer un trabajo muy articulado para poder brindarle a la comunidad este apoyo, poder seguir visibilizando el consejo en el municipio y obviamente poder hacer un trabajo con todos los 13 concejales en pro del beneficio de las comunidades. Pero realmente pues le decía yo a Mercedes y a Freddy que es una, pues que hacemos un buen equipo de trabajo, que vamos a ser muy organizados, a planear muy bien ese cronograma de actividades. La verdad es de suma importancia ver dos mujeres en la mesa directiva, yo creo que es un reto bastante grande y es una posibilidad para dar este empuje a la mujer urraeña, a esas mujeres que sí se puede llegar a estos procesos políticos. Se hizo también la elección de la secretaria que actualmente preside Mónica Rueda, quien fue ratificada en el cargo.